Aquí están estas opciones si no hemos completado las misiones secundarias. Armando debe guiarlos. El tiempo ha llegado para el pueblo de St.Clarity venir juntos, y no hay nadie mejor que nos llevará en ese esfuerzo que tú. Como deseas, yo lucharé por el pueblo de St.Clarity, todos ellos. Cada persona en esta ciudad tiene una voz, y cada voz será escuchada. Gracias, Cristal. No olvidaremos esto. Veamos qué pasará en el futuro, si Armando está al mando de St.Clarity. Como que las cosas irán mejor en el distrito bajo fondo. Algunas casas quedarán reparadas. Veamos qué pasará con la ciudad amurallada. Y parece que los establecimientos estarán cerrados. La ciudad amurallada quedará un poco descuidada. Ya que Armando estará cuidando lo del distrito bajo fondo, pero la ciudad amurallada quedará hecha un desastre. Veamos si Sofía debe guiarlos. Sofía debería dirigir. Ella tiene el conocimiento y la visión de traer a St.Clarity en el futuro. No, no puedo. No puedo. No soy un político o un soldado. Tal vez eso es exactamente lo que necesitamos ahora mismo. Nosotros le prometeremos a servir a ti, Sofía. ¿Te haré lo mismo? Es hora de arruinar esas puertas. Paso de tiempo. Yo acepto. Desde este día en adelante, voy a servir a todos los hombres, mujeres y niños de St.Clarity. Para lo mejor de mi habilidad. Esto, lo aseguro. Gracias, Chris Bell, por todo. Veamos qué pasará si Sofía está al mando. Que hará la puerta, que hará estando en las mismas. Al igual que el distrito bajo fondo, que hará estando en las mismas. Bueno, por lo menos habrá algunos establecimientos por aquí. Algunos puestos o algo por el estilo. Y, bueno, aún seguirán abiertos los establecimientos. Pero, la posada quedará cerrada. Parece que quedará siendo en las mismas. Y volvemos. ¿En dónde nos quedamos? Muy buenas, amigos y amigas de YouTube. Aquí, Mr. Jonathan. Y vamos a jugar a Christie. Y sí. Voy a juntar el... He grabado... El... Las decisiones alternas de... En Santa Clarita. Algunas otras opciones que uno puede escoger. Aunque hayas completado las misiones secundarias. Y, de las que solo aparecen, si no han completado las misiones secundarias. Y después de eso, vimos en cada decisión lo que pasa. Y sí. Eso me hacen caer en cuenta que Armando y Sofía son como el día y la noche. Una es la clase alta y otra los obreros. La clase obrera. Y en el capítulo anterior... Nos fuimos... En... Hacia Nevatulira. Pero antes hicimos una parada a la casa de Wilhelm. Y sí. Quedó hecha un desastre. Pero... No todo es malo, sino que... A través del tiempo conseguimos... Los llaveros. Que podemos equipárselos a las armas. Y así darles... Algún que otro efecto. Y sin más que decir... Nos vamos a la catedral. De hecho, ya estamos en la catedral. Pero... Ya me entienden. Wow. Mira eso. Vaya vayas. Eso es diferente a lo que vi en Santa Clarita y Narin respectivamente. Ahí parecen como si fueran... Como aves. Interesante. Voy a mirar. Ah, vaya. Ahí está una señora. Ahí está la madre superiora de joven. Y de... Actualmente. Y ahora... Esa parte que resalta es esa de los rados. Vaya dependencia. De acuerdo, Crisbell. Me gustaría hablar con la madre superiora primero. Actualmente con la madre superiora. Master Wilhelm. Esto debe ser una respuesta a nuestras oraciones. Desculpe por la intrusión, madre superior. Estoy feliz de ver a ti también. Te has sido perdido. ¿Estás de vuelta por bien? Tuleira necesita tu guiudas. Sin embargo, no. Pero por favor explica la situación. Quizás nos podemos ayudar. Sin duda. Como puedes ver, alguien se ha deshidratado el mural de la cinta. La madre superiora está bastante distresada. Pero ella ha enlistido la ayuda de la familia Orwitz. Tenemoslo bajo control. No hay necesidad de tu involución. Interesante. ¿Por qué alguien se ha deshidratado el mural? Maestro, ¿qué hacemos ahora? ¿Por qué no intentes acercar el altar, Crisbell? Bueno, vea si se sientas algo. Hay algo ahí, pero es tenuoso. No parece que se acercara. Estaba miedo de eso. Como hemos visto, estos murales parecen estar conectados a tus poderes. Solo una cosa para ello. Tenemos que encontrar un modo de arreglarlo. Te lo dije. Ya te lo dije. Vamos a ir a la ciudad, Crisbell. Quizás podemos encontrar una lead ahí. Yo dije... Vamos a tomar una prueba con nosotros también. Y conseguimos los fragmentos del cristal. Y sí, esta es la realidad que parece sospechosa. Maestro Wilhelm, es tan bueno verte de nuevo. Y ahí tenemos a Teresa. Que está acompañando a Rallus. Y ahora nos vamos a, sí o sí, al pueblo de Nevatulira. Esta Rallus sí que parece sospechosa. Por la forma de actuar. Sí que levanta sospechas. Por la forma de decir que ya no necesita ayuda y todo eso. No sé. Me huele un poco raro. Sí que va a hacer un desfile. Como que... Bueno, un par de atención, ¿no? Y vamos a mirar en el futuro. ¿Puedes hacer un record de nuestra aventura? Quiero recordar nuestro progreso. ¿Por qué no? Vamos a guardarlo aquí. ¿Por qué no? Vamos a guardarlo aquí. A los finales alternativos. Nada más. Y sí. Por aquí como que no hay nada más que explorar. Y no hay nada... Ninguna señal de lo de Matías. Y... Amigos y amigas. Y no hay nada más queiously. No estoy segura de que debería ser. ¿Huh? ¿Qué significa? Los edificios son viejos y están cerca de caer. En el futuro algunas de ellas ya están en ruedas. Las cosas definitivamente han sido peor desde el último año. Me odio pensar que sus mejores días están detrás de ellos. Es mejor que nos enfocemos en los reparos ahora mismo. Estás bien. Tal vez después podemos hacer los reales. Estaba teniendo algunas conexiones importantes aquí. ¿A quién? ¿Otheres kindergarteners? Muy gracioso, Christopher. Muy gracioso. No te guardamos por tus opiniones. No te guardamos por tus opiniones. No te guardamos por tus opiniones, ¿no? Por favor, no quiero ir a las otras. Mi encuentro de laboratorio se rompió ayer y nadie en esta ciudad nos va a ayudar. No estoy seguro de que me pregunto a hacer, Cinderion. ¿Cinderion? Yo también soy un ciudadano de Tunera. Tengo una obra de trabajo de cristal. He estado trabajando aquí por años. ¿No tienes guardias que lidiar con criminales así? No tenemos tiempo para tu tipo. Hay eventos más importantes que suceden ahora mismo. Porque aquí hay clasismo tanto como clasismo en Santa Clarita. No creo que ese guardia le gusta a los refugiados. Eso parece. Si me lo preguntan, esos guardias son muy racistas. Y también... ...alguna gente de aquí. De Nevatolira. ...de Nevatolira. Hace unos años, el reino de Cinder cayó en un estado de ruido. Su ciudad capital, Ceniza, fue destruida. Muchos fueron destruidos. Muchos han fugido la tierra buscando mejores oportunidades. Algunos de ellos han llegado a Nevatolira. Sí. ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! En realidad es. Pero quizás estamos en suerte. El chico de Cinderian mencionó algo sobre construir una obra de trabajo. ¡Ah, ya vamos! ¿Sí? ¿Qué quieren los niños con el viejo Rojo? Desculpe, señor Rojo. Nos escuchamos de hablar con los guardias. Dice que tenías una obra de trabajo de cristal. Esperábamos que podías ayudarnos a reparar el mural en la catedral. Si escuchabas eso, también escuchabas que mi casa estaba desgraciada. Y que todas mis herramientas estaban desgraciadas. No puedo hacer mucho en el momento. Eso es horrible. Pero quizás podemos ayudarnos. Si pudiéramos recuperar tus herramientas, ¿crees que podrías arreglar el mural para nosotros? Eso sería increíble. Y sí, claro, puedo arreglar cualquier cosa. Dejadlo a nosotros. Los guardias no ayudan, pero vamos a ver el culprito. Bueno, gracias por la oferta. A este punto, voy a tomar cualquier ayuda que pueda obtener. Psst. Hey, por aquí. Hablar con algunos. ¿Por qué no? Mauna, escuchaba de alguna señala maya que se llegaran de las ruines el pasado. Pero parece que se cancelaran. Interesante. Acaria! No me hacéis confinero aquíannen. Me gustaría poder tener algo caliente para usar, pero, bueno, no somos de esta ciudad, así que supongo que es difícil para nosotros. La ciudad se vuelve más y más activa cuanto más llegamos a la parada. La ciudad se vuelve más cansada. Me gustaría poder dormir tranquilo, pero, bueno, no hay nada que hacer. La ciudad se vuelve más cansada. Bueno, los viajeros, estoy aquí para ofrecerles un asunto de maravillosas armas. ¿Sí? No entiendo realmente. ¿Cómo podría Gladys haber sido tan simpatico hacia los Cinderians? Me encanta la parada anual. Es un momento tan colorido y brillante para la ciudad. Todos siempre trabajan muy duro en sus flores. Acabamos de llegar. Como que no, eh, no creo que vaya a haber una misión secundaria o algo, o algo puede decirlo. Pero sí un cofre. En el futuro. Y conseguimos Wemana. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Hay interacción con Mateas. En el pasado, acabo de beber un cofre. No se me va a escapar. Conseguimos un te arco iris. Conseguimos un te arco iris. I-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Me va a ser curioso, a ver. Y se vea. A-i-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m... M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m... Uncle Wilhelm, me sabía que era tú. Risa, has creado mucho desde el último que te vi. Pero no has cambiado nada, ¿no? Es muy bueno verlo. Wilhelm, ¿cómo vas a nos presentar a tu hermosa amiga? Oh, claro. Todos, esta es Risa. Ella es una de las hijas de la Orewitz. Las cosas no han ido bien desde que te quedaste, ¿no? La primera madre murió, y luego la de Rallis regresó de su viaje. Lady Gladys está muerta? Sí. Oh, hay un servicio de memorial que se va a pasar después. Deberías venir y pagar tus respuestas. Estoy muy desculpa, Maestro. ¿Has conocido a ella bien? Ella era una amiga. La matriarcha de la Orewitz familia. Y probablemente la más poderosa persona en todo de Talera. Ellos dicen que ella murió de naturales causas, pero... No creo que lo crees. La matriarcha de la Orewitz, ¿no? La matriarcha de la Orewitz. La matriarcha de la Orewitz. ¿Qué? La matriarcha de la Orewitz. ¿Qué? La matriarcha de la Orewitz. La matriarcha de la Orewitz de la Orewitz mensaje. Estos interesantes de Talera venseidad cuando te va a hablar de una paramedia de elementae. magia. Voy a mantener un ojo en todos ustedes. No necesitamos de outsiders disturbando la parada. Hay coppers que están en el pasado, pero ahora no están en el presente, y viceversa. Y también hay coppers que solo se encuentran en el futuro. Vaya, vaya, en el futuro se ve destruido. Este es el museo, donde Risa dijo que encontró ella, pero... ...no parece que todavía no está aquí. Estás actuando un poco extraño desde que la conocimos, Christopher. ¿Qué puedo decir? Ella es hermosa y amo su energía. Parece que alguien ya está enamorado. Me gustaba mejor cuando estabas pensando con tu estómago. Lo que sea. Parece que tenemos que matar un poco de tiempo antes de llegar aquí. Vamos a ver algunos de los eventos. Veamos. Empezamos por esta. Tras volver a ser terrestre, la vida aviar de la región de Tulira comenzó a usar herramientas para la caza. ¿Listos? ¿Verdad? ¿Listos? 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 como si pudiera despertarse en cualquier momento. Buenas tardes, mis hijos. Se siente bien despertarse. Oh, me siento si te asustó, mi amor. Creo que tu magia me ayudó despertarse. Quiero que te daré un buen presente para que te sientas mejor. ¿Es... alive? Parece así. Debo decir, no me siento como yo. En realidad, eso debería hacer. Me parece que me perdiste mi cuerpo. ¿Qué diablos eres? Me? Soy... uno de los señores, creo. Mis memorias son... un poco... Eso es por lo que te sientes familiar. Eres como la señora Paulina. Paulina. No, espera. Mi nombre es... Buki. Lo siento, querido. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Hmm. En ese estado. Vamos a ver lo que podemos aprender de ella. ¿Estás serio? No te serás miedo. ¿Verdad, guerrero? Estoy aquí, todos. ¿Qué me perdí? Sí. Es un poco de una historia longa, pero estaré feliz de que te acuerdes. No te serás feliz de que te acuerdes. No te serás feliz de que te acuerdes. Y bueno, ese es el mejor momento para dejar el capítulo por ahí. Y otro día, vamos a explorar el museo. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí es Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego